Y ante esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, por un lado, largas filas para comprar lo poco que se consigue por el otro, saqueos indiscriminados que ya están resultando difíciles de contener. La situación es tal que la Conferencia Episcopal de Venezuela se pronunció hoy. Luis Alejandro Laya tiene el informe. Como una situación de crisis lamentable y propiciada por el propio gobierno de Nicolás Maduro, calificó la Iglesia Venezolana a la actualidad de Venezuela. En Venezuela exigieron medidas que favorezcan al pueblo venezolano que pasa hambre y muere por falta de medicamentos. La gente tiene hambre, vemos todas las situaciones que se están presentando y hay que analizarlas con detenimiento, no para buscar chivos expiatorios, sino para buscar la auténtica solución. Las medidas que el gobierno implementa para dar alimento al pueblo son insuficientes y tienden a crear mendicidad y mayor dependencia. Estas políticas han dado como resultado aumento de la pobreza, desempleo, carencia de bienes básicos, descontento y desesperanza general. No podemos nosotros acostumbrarnos a que veamos igual que las pateras en el Mediterráneo o lo que está pasando en otros sitios o aquí más cercano entre nosotros, de nuestros hermanos de Cuba o de Haití, que huyendo y buscando un futuro mejor lo que encuentran es la muerte. Señalaron que la negociación emprendida por la oposición y el gobierno deben dar resultados inmediatos y no seguir dando tiempo a la crisis humanitaria, pues es el pueblo el que sufre las consecuencias. Reconocen que hay expectativas negativas ante el proceso en Dominicana debido a los antecedentes del diálogo. Tanto el gobierno como los representantes de la oposición deberían presentar antes a la población venezolana claramente qué es lo que está sobre la mesa y qué es lo que allí se quiere. Dios quiere que pudiera haber un resultado positivo, pero si no sería poner otra fecha para volverse a reunir para seguir exactamente en lo mismo. Denuncian que la Asamblea Nacional Constituyente ha usurpado el poder del pueblo y ha asumido poderes supraconstitucionales para eliminar la voluntad popular, por lo que llaman a los ciudadanos a tomar medidas civiles y democráticas para restituir sus derechos y libertades. Los resultados los está padeciendo el mismo pueblo que ve empeorar día a día su situación. No habrá una verdadera solución de los problemas del país, hasta tanto el pueblo no recupere totalmente el ejercicio de su poder. También exigieron que el Consejo Nacional Electoral abra la puerta a una salida democrática publicando un cronograma electoral presidencial y permitiendo las condiciones apropiadas para dicho proceso, como la observación internacional confiable. que se creen las condiciones para que las elecciones previstas para el año en curso logren dar inicio a la solución de los conflictos existentes y se pueda mirar al futuro con renovada serenidad. La libertad es un derecho humano inalienable, no negociable y una exigencia de la democracia. Los representantes de la Iglesia Venezolana indicaron que el diálogo y la negociación entre el gobierno y la oposición deben empezar por el reencuentro del pueblo. Asimismo expresaron su solidaridad con los presos políticos, exigieron el cese de la tortura y las condiciones infrumanas de reclusión. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN24, Luis Alejandro Laya.